Hola mis estimados amigos amantes del cine, ¿cómo están? Como cada lunes repasaremos la taquilla mundial de las películas del momento, ¿están listos? Antes de empezar solo quiero aclarar que el orden de las películas está dado por su taquilla doméstica, es decir la taquilla de Estados Unidos y Canadá que fue lograda el último fin de semana de jueves a domingo, sin embargo en el desarrollo de cada película daré información de su taquilla global, ahora si empecemos. Tom Cruise y su franquicia de espías y acción están de regreso en las salas de cine y vaya que han captado la atención de todos los cinéfilos. Misión Imposible Fallout es la sexta entrega que logró superar a todas las anteriores películas en su taquilla del fin de semana de estreno en el mercado doméstico, logrando acumular 61 millones y medio. Esta cinta marca además el segundo mejor estreno de Tom Cruise en su carrera hasta ahora. Su mejor estreno sigue siendo La Guerra de los Mundos de 2005 con 64.8 millones. Internacionalmente se estrenó en 36 países logrando acumular 92 millones, siendo sus principales mercados por ahora, Corea del Sur con 24.6 millones, Inglaterra con 9, India con 7, Indonesia con 5.5, México con 4.8, entre otros países. La cinta apenas se estrenó en el 40% del mercado internacional, con estrenos pendientes en Francia, Australia, Alemania y Japón este fin de semana que viene, y con el estreno en China programado para el 31 de agosto. Su taquilla global es de 153 millones. La cinta ya es un éxito en crítica y buscará superar los 694 millones logrados por Misión Imposible Protocolo Fantasma y todo apunta a que sí lo logrará. Mamma Mia 2 repite su segundo lugar en la taquilla doméstica, que cayó 57% en comparación con el fin de semana de estreno. Logró recaudar 36 millones a lo largo de la semana, que empujan su taquilla doméstica a los 70 millones. Internacionalmente logró incrementar su taquilla en 54.8 millones, para un acumulado de 96.8 millones, que sumados a su taquilla doméstica dan un total global de 167 millones. Estos números no son los que esperaba Universal para la cinta, dado que la competencia por vender las entradas en los cines no está muy fuerte, teniendo solo a Misión Imposible 6 como amenaza indirecta. Es poco probable que la cinta supere a la primera, sin embargo todo puede pasar en las siguientes semanas. La secuela del Justiciero cayó al tercer lugar luego de que la nueva película de Tom Cruise se robara la audiencia de la película de Denzel Washington, pues ambas cintas son del género de acción. La película logró recaudar poco más de 28 millones, que incrementan su taquilla doméstica a los 64 millones. Internacionalmente no se estrenó en nuevos países, logrando recaudar solo 2.8 millones, para un total internacional de 6.1 millones, que sumados a su taquilla doméstica dan un total global de 70 millones. En la cuarta posición se encuentra Hotel Transylvania III, que logró recaudar 28 millones más durante la semana, que ubican su taquilla doméstica en los 119 millones. Internacionalmente agregó 50 millones más, que incrementan su taquilla fuera de Estados Unidos hasta los 165 millones, que sumados a su taquilla doméstica dan un total global de 284 millones en tres semanas. En el quinto lugar se encuentra la nueva película animada de DC Comics, Teen Titans Go To The Movies, que no tuvo un buen desempeño en su fin de semana de estreno, logrando recaudar solo 10 millones y medio. Internacionalmente se estrenó en solo 8 países, que no son mercados muy grandes, que apenas le dio un millón a la cinta animada, para un total global de apenas 11 millones y medio, contra una inversión de 10. Sin duda un estreno muy bajo para un presupuesto bajo. No se puede etiquetar a la cinta como un total fracaso hasta que veamos los números finales. Fuera ya del top 5, ubicándose en la sexta casilla, se encuentra Ant-Man and the Wasp, que incrementaron su taquilla global en 41 millones, para un total mundial de 394 millones tras cuatro semanas. Los Increíbles 2 se ubican en la séptima posición, a solo 4 millones de superar el billón de dólares en recaudación mundial. Esas fueron las películas con mayores recaudaciones a nivel mundial la última semana. ¿Alguna de estas te sorprendió? Déjalo en los comentarios. Este fin de semana se estrena Christopher Robin, la adaptación live action de Winnie Pooh a cargo de Disney. ¿Irás a ver esta película al cine o te emociona? Te invito a que también lo compartas en los comentarios y que regreses el siguiente lunes al canal para descubrir su taquilla. Eso fue todo por este video mis estimados amigos cinéfilos. Acepto tu crítica y opinión en los comentarios. Si tienes amigos que como tú o como yo, que somos grandes amantes del cine, compártelo para que seamos una comunidad más grande de cinéfilos. Y no olvides suscribirte. Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida. Hasta la próxima.